¡Mikki Mask! ¿Por qué vamos a volver al museo? Ya vimos la exhibición de la roca magnética. Ya sé, pero dejé mi roca especial en el museo. No me gusta no tenerla. Descuida, Greg. Tomé fotos, ¿recuerdas? Tal vez las veamos. ¡Ahí está! La dejé ahí cuando tomaste la foto. Pero olvidé recogerla. ¿Y qué tiene de especial tu roca especial? ¿Alguien especial te la obsequió? Sí, mi tío me la obsequió. Es una roca súper rara de la luna. Está de lujo. La he traído conmigo desde entonces. Vamos por ella. ¡Wow! ¿Cómo llegó todo esto aquí? Todo es enorme y muy pesado. ¿Y cómo se supone que voy a entrar? Ya está cerrado. Porque anoche robaron todas las rocas magnéticas de la exhibición. ¡Ay, no! Eso implica que robaron mi roca especial junto con las otras. ¿Quién querría robar un montón de rocas magnéticas? Tal vez sea alguien que ya tenga un imán. Un imán lunar. Como lo tiene Luna. ¡Claro! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Apaya se convierte! ¡Un lunette! ¡Un lunette! ¡Sí! ¡Greg se convierte! ¡Dickle! ¡Sí! ¡Connor se convierte! ¡Gatboy! 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 ¡Soy la subvenida! ¡Vamos! Mientras más pronto la encontremos, más pronto tendremos mi roca. ¡Al búho deslizador! ¡Gatboy! 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 ¿Qué está pasando, Lulette? Un campo magnético está causando una interferencia. Mejor volaré fuera de él. ¡No! Si el imán lunar hace esto, eso nos guiaría a mi roca especial. Hay que encontrarlas todas, Keiko. Inténtalo, Lulette. Lo haré. Sujétense. Porque no será un viaje agradable. ¡Gatboy! 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 ¿Un tren en su rayo lunar? Nunca había levantado algo tan pesado. Veamos cómo está haciendo eso. ¡Qué divertido! Mi ultra imán es súper fuerte ahora. Tanto como para conseguir lo que yo quiera. Vista de búho. Ah, eso es. Luna usó las rocas magnéticas para que su imán fuera turbopoderoso. ¿Pero tiene mi roca? Eso creo. Voy a quitarle ese imán lunar bajando las garras. Espera, no lo hagas. Y se aplasta en mi roca especial. ¡Súper agarro de lagarto! ¡Gecko! ¡Tu roca no es tan importante como estar a salvo! ¡Entra aquí! Estoy a salvo con mi súper agarro de lagarto. Tomaré el imán lunar cuando pasemos. Ok, Gecko. Pero hay que volar en modo silencioso. Sorprenderemos a Luna. ¡Oye, Luna! ¡Tienes algo que me pertenece! ¿Eh? Creo que tenemos compañía. ¡Poder jugar! ¡Atrapa a esos insectos! ¡Ah! ¡Wow! ¡Gecko, ¿por qué nos delataste? Lo lamento. Estaba furioso porque Luna tiene mi roca. Gecko, tu roca es una cosa. La misión es más importante. Hay que recuperar todas las rocas, ¿recuerdas? Y hay que detener ese turbol mar antes de que... ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Héroes inútiles! ¡No podrán contra mi ultra imán! ¡Tomen esto! ¡Super camuflaje de Gecko! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gecko! ¿Dónde estás? ¡Necesitamos ayuda! ¡Gecko! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Oh, ninja! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gecko! ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tienes que devolver esas rocas magnéticas! ¡Al menos devuélveme la mía! ¡Es la blanca! ¡Está ahí! ¿Y renunciar al poder de obtener lo que quiera? ¡Ni lo sueñe! ¡Es muy especial! ¡Ja! ¿Especial? ¿Qué tiene esa roca de especial? ¡Sólo lo es! ¡Por favor! ¡Me la trajeron de la luna! ¿La luna? Tengo una idea. ¿Qué? ¿De qué hablas? Simple, gatito bonito. ¿Para qué quiero estas otras cosas si puedo sacar a la luna del cielo y tenerla toda para mí? ¡Gracias, lagartija! ¡No! ¡Espera! ¡No puedes! ¡Es bobo y muy peligroso! ¡Me da igual! ¡Quiero mi luna! Lo siento, chicos. No quise darle esa idea. ¡Se me salió! Descuida, Gecko. Pero ahora hay que detenerla. Voler en el búho deslizador es muy arriesgado. Podría atraparlo con su turbo imán otra vez. ¡Descuida! Tengo un super plan. Pero tienes que hacer tu parte, Gecko. Y no ir tras tu roca especial. Entendido, Catboy. Ok, nosotros somos tres y hay tres cosas que atacar. A luna, su imán y sus pulillas. Esto es lo que vamos a hacer. Eso es lo mejor del mundo. ¡Toda para mí! ¡Poder lunar trae ver a luna! ¡Sí! Con mi ultra imán vas a ser mía. ¡Toda mía! No si los héroes en pijamas lo evitan. ¡Ah! ¡Mi roca lunar! ¡Polillas! ¡Desháganse de los insectos! No tan rápido, polillas. Ya las tengo. Y Ulunet mantiene ocupada a luna. Ve por el imán, Gecko. ¡Mi roca! ¡Pero Gecko! ¡Sólo es una roca! ¡El imán! ¡Toma el imán! ¡Oh, pero está tan cerca! ¡Toma lunar ahora! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ese lagarto lento sí que ama a su roca inútil. ¡Pero solo es un trozo de la luna! ¡Yo la quiero toda! ¡De verdad me ayudaste! ¿Y todo por una roca? ¡Ya no puedes detenerme, lagartija! ¡Poder lunar! ¡Tráime la luna! ¡Réptiles roñosos! ¡Es cierto! ¡Arruiné la misión por una sola cosa! ¡Es hora de ser héroes! ¡Shú! 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 ¡Uf! ¡Gracias, Gecko! ¿Pero qué hacemos ahora? ¡Ya sé cómo detener a luna! ¡Sólo tengo que lanzar mi roca especial! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Elejé a mi mal lunar que buscara la luna! ¡Y eso hizo, con un trozo de la luna, mi roca especial! ¡Buena idea, Gecko! ¡No por mucho, puente verde! ¡Ales de Boa Torbellino! ¡Oye! ¡Pronto! Mientras está distraída, hay que recuperar las otras rocas. ¡Súper Salto Feino! ¡La tengo! ¡Pasa, ladrones de rocas! ¡Pasa, ladrones de rocas! ¡No! ¡Esas son mías! ¡Sólo mías! ¡No! ¡Esas son mías! ¡Sólo mías! ¡No es suficiente para robar la luna! ¡Ja! ¡Pero sí para hacer esto! ¡Y yo tengo la fuerza para hacer esto! ¡Súper Fuerza de Gecko! ¡Hasta luego, luna! ¡Me lo apagarán! ¡Listo! ¡La luna volvió a donde debe estar! ¡Y sin estas rocas, su imán lunar ya no podrá volver a moverla! ¡Fuiste muy valiente al renunciar a tu roca especial, Gecko! ¿Te sientes bien? ¡Sí! ¡Pero aún hay muchas cosas grandes que limpiar! ¡Tenemos un tren y un cohete espacial frente al museo! ¡Lo lograremos juntos! ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¿Por qué volvimos al museo? Para que Amaya y yo te demos una roca nueva de la tienda. No será tan especial como tu roca lunar, pero... ¡Ah! ¡Gracias! Pero estoy bien sin tener una roca especial. ¡Es una cosa! ¡Y las cosas no son tan importantes! Aunque creo que mi roca sí era especial. ¡Nos ayudó a salvar el día! Tal vez deba conseguir una nueva. O tal vez no. O tal vez sí. O tal vez no. Me alegro que tomar decisiones no sea uno de tus poderes especiales. Sí. O jamás lograríamos hacer nada. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡El robot está hecho con todos los juegos del parque! ¡Él los robó! ¿Tu viejo robot construye un nuevo robot? ¿Por qué quería construir otro robot? No lo sé. Debe tener un tornillo flojo porque no escucha nada de lo que digo. ¡Parece un trabajo para el Maestro Funk y Cake Maki! ¡Vamos! Pero... ¡Por el poder del puño poderoso del Maestro Funk, debes detenerte! ¡A no ser que quieras sentir mis mortales pies de la justicia! ¡Ah, Kiko! ¡Debí estirar primero! ¡Será mejor que nos des los juegos del parque! ¡Negativo! ¡Este robot es mi nuevo mejor amigo! ¡Kick! ¡Está escapando! ¡Vamos, Maestro Funk! ¡Chicos! ¡Esperen! ¡No corran! ¡Puedo volar sobre el edificio y ser su guía! El Maestro Funk y Kick Maki no necesitan un guía. Somos maestros de las artes marciales. ¡Ahí ya! ¡Sí! ¡Estamos listos para todo! ¡Lo siento! ¡No hay problema! ¡Gía! ¡Pero, ¿y yo qué? ¡Micos galopantes! ¡No estaba listo para eso! ¡Yo tampoco! ¡Pero se necesita más que unos botes de basura para detener a Kick Maki! ¿Y dónde está el robot? ¡Va hacia el parque! ¡Está bien! ¡Al gato móvil! ¡Un ninja lino! ¡Es un ninja lino demasiado pequeño! ¡Sí! ¡Es muy pequeño! ¡Y hasta se ve lindo! ¡No es lindo! ¡Es un ninja lino! ¡Pero creo que está asustado! ¡Tranquilo! ¡No tengas miedo! ¿Qué crees que está diciendo? ¡No lo sé! ¡Tal vez necesite ayuda! ¡Si es así, hay que ayudarlo! ¡No! ¡El ninja nocturno lo envió! ¿Recuerdan lo que le hizo a mi escritorio? ¡Parece extraviado! ¡Tal vez se perdió en la escuela y ahora está aquí! ¿Por qué estás aquí? ¿Estás perdido realmente? Creo que no te entiende, Catboy ¡Oh! ¡Sólo trata de engañarnos! ¡No tiene caso tratar de hablar con él! ¡Hay que sacarlo de aquí! ¿Eh? ¡Ay, Catboy, le agradas! ¡No! ¡Vete! 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 ¡Tienes que irte ya! ¡Basta! ¡No estamos jugando! ¡Oigan! ¡A dónde se fue! ¿En serio? ¿En serio? ¿Es Luna? ¡Por todas mis plumas! Iré por Catboy y Geku. No, Birdie. Quédate aquí y come. Volveré pronto. Acabo de ver a Luna en la pantalla de mi ojo de búho. Está aquí. Ok, Bam. Espera. ¿Qué es eso? Es comida para Birdie. Creo que tenía mucha hambre. ¿No deberías dársela? Lo haré, Geku. Pero hay que detener a Luna ahora. Ni siquiera te alimentó, ¿verdad? Bien. Ahora, haz lo que te enseñé. Mientras yo entretengo a esos bobos en pijamas. Vengan por mí, héroes de pijamas. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Algo le pasa al cuartel! Lo convertí en un animal lunar gigante. Cerré las puertas magnéticamente y pronto, gracias a esta ave, atraeré todo lo de la ciudad. ¡Hasta que sea mío! ¿Qué? ¿Mi mascota Bertie hizo esto? ¡No puede ser! Así es, cerebro emplumado. Cuidas tan mal a tu mascota que tu ave puso mis cristales lunares en su cuartel. Pero ahora que tengo el poder, te la puedes quedar. Pero, ¿por qué Bertie me hizo esto? Tal vez porque... No la cuidaste como debías. Es mi culpa. De haberla entrenado, alimentado y ponerle atención, esto no había pasado. Bertie, si puedes oírme, lo lamento. Una mascota no es para diversión. Debí cuidarte mejor. Lo arreglaré. Es hora de ser héroes. Voy a entrar... ¡Oigan, miren! ¡Bergie! ¿Qué significa esto? Tal vez no les gusta cómo los diriges. Sí, yo sería mucho mejor líder que tú. Jugaríamos, seríamos amigos y nos divertiríamos. ¡Qué ridículo! ¿Qué? Creo que cambiaron de equipo. ¡De lujo! ¡Oh, ninjalinos traidores! Pronto volveré por mi carruaje y entonces tendrán problemas. ¡Graves problemas! Son tan lindos. ¡Qué divertido! Bien, pero antes de divertirnos, hay que guardar esto y ponerlo a salvo. Está pesado. ¡Puedo usar mi super fuerza de Gecko! ¡Espera! Será más divertido si mis ninjalinos lo hacen. Pero lo llamaré Ululetinos. ¿Qué les parece, Ululetinos? ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Quieren darme un paseo? ¡Vamos, Ululetinos! ¡Ahora! ¡Ser líder es divertido! Se ve divertido, pero eso no resuelve el problema, Ululet. Oh, primero déjame disfrutar el ser líder. ¡Adelante, mis Ululetinos! ¡Ululet! ¡El ninja nocturno volverá en cualquier momento! ¡Ululetinos! ¡Alto! Ok, Ululetinos, ¡al museo! ¡Ululetinos! ¡Alto! ¡Les ordeno que se detengan! ¡Ay, lo siento! No les quise gritar. ¡Vamos! El ninja nocturno volverá en cualquier momento. Hay que esconder el carruaje en un sitio seguro. ¡Detrás de esas cajas! Esperen, quiero intentar algo divertido. Ululetinos, saluden así. ¡Bien! Saluden a su líder. ¡Así no! ¡Otra vez! ¡Listos y... ¡Fuera! ¿Encontraron la copa? ¡Sigan buscando! ¡La quiero! ¡Cutboy, haz tu salto felino al mismo tiempo que yo vuele para levantar a Gecko. ¡Entendido! ¡Pero rápido! ¡A las tres! ¡Uno, dos! ¡Espera, Kakoy! ¡Soy fuerte, pero no flexible! ¡Una vez más! ¡Sin apresurarte! ¡Ok! ¡Tenemos que caminar al mismo ritmo! ¡Uno, dos! 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 ¡Hasta que los deje pegados! ¡Oh! ¡Ese ninja tramposo! ¡Tranquilos! ¡Aún podemos ganar! ¡A las tres! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Qué? ¡Dijeron que había tiempo de descansar! ¡Tenías razón! ¡Vamos a ganar! ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Pero solo si nos apresuramos para llegar al final! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Oigan! ¡Cutboy! ¡Casi perdemos! ¡Pero no fue así! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Lo siento, ninja! ¡Oh! ¡Todo es su culpa, ninja linos! ¡Oh! Muy bien. Una carrera la ganó ninja y la otra los insectos en pijamas. Entonces, quien gana en la última carrera, ¡gana la copa! ¡Hay que ganar! Y ya que ustedes no pudieron encontrar la copa, ¡todo depende de mí! ¡Ah-ah! ¿Qué creen? ¡Participaré en la carrera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Findo a todos! ¡Findo a todos! ¡Findo a todos! ¡Findo a todos! ¡Vamos!